Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer Bien, hoy os traigo un vídeo acerca de Super Smash Bros Y es un vídeo que yo Más que Un vídeo en plan, bueno, para que os divertáis O algo así, es un vídeo que Hago como para pediros un favor, ¿vale? Como sabéis, hace relativamente Poco se hizo un Nintendo Direct En el cual se anunciaron varias cosas, se anunció Bueno, nuevo trailer de Mewtwo, se anunció El Mario Maker, más vídeos de Mario Maker Se anunció cosas de Splatoon Cosas del nuevo Fire Emblem Etcétera, 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 muchos Amiibos Y se anunció, lo más importante Que a partir de ahora Todas las personas, ni siquiera Todos los jugadores de Smash Bros, todas las personas del mundo Pueden votar en la página de Smash Bros El personaje Que ellos quieran, que tú quieres Que yo quiero, que nos apetezca Cualquier personaje que queremos que aparezca En el Smash Bros de Wii U y de 3DS Ya que tendrán en cuenta todas las peticiones Y bueno, supongo que contra más votos Tenga ese personaje, pues Más posibilidades hay de que salga De forma oficial dentro del videojuego He estado leyendo por internet además Que intentan no poner ningún impedimento De cualquier personaje de videojuego Es decir, que si votamos por ejemplo Al Master Chief de Halo, por ejemplo Aunque sea de Microsoft Intentarán negociar con Microsoft Con la compañía que sea el personaje en concreto Para que salga Obviamente hay cosas imposibles Por ejemplo, pues yo que sé Pues un personaje de una película O de un anime puede ser más complicado Pero en un videojuego en principio No van a poner ningún problema Aunque se van a hacer parte E intentarán ponerlo Por lo tanto He estado leyendo varias O sea, varias Listas de popularidad No sé si serán verídicas o no He visto que siempre Va ganando Shovel Knight Es un personaje que a mí me gusta Mucho Shovel Knight Pero no es O sea, sí que me gustaría que saliera Pero no es mi prioridad ¿Por qué hago este vídeo? Este vídeo, como habéis visto Se llama Put Your Hands Up Para la gente que no sepa quién es Hans Por eso se llama Hans No es que me haya equivocado Al escribir el título del vídeo Sino que es para votar a Hans Este vídeo básicamente Put Your Hands Up ¿Vale todos? Es porque quiero que todos Los que estéis viendo este vídeo Me hagáis el pequeño favor Si me habéis votado O si me podéis hacer este favor De votar a Hans Para Super Smash Bros Brawl Super Smash Bros 3DS y Wii U No sé por qué le llamo Brawl normalmente Bueno ¿Por qué quiero votar a Hans Barra Isaac? Yo creo que le llames Isaac En el vídeo os explicaré Cómo ponerlo aquí en pantalla Lo pondré más adelante ¿Por qué le votéis a Hans? En inglés se llama Isaac Más que a Shovel Knight O cualquier otro personaje Por ejemplo King K. Rool Me gusta mucho también Que salgan los más votados también King K. Rool O yo qué sé O Lloyd Irving Cualquier personaje O Raichu me gusta mucho Pero no le he votado ¿Por qué quiero a Hans? Barra Isaac Porque a Golden Sun Es la saga De la cual es este personaje Protagonista Golden Sun Es el mejor RPG Que ha existido jamás JRPG De Game Boy Advance Golden Sun 2 Es de los mejores JRPG Que ha existido En toda la historia De los videojuegos Y Bueno Cualquiera que haya jugado A Golden Sun Saber que ese juego Es buenísimo Para la gente que no lo haya jugado Lo recomiendo No os voy a hacer publicidad Positiva de Nintendo Bajaros un emulador Si queréis Y lo jugáis Si no tenéis La forma de jugarlo De forma legal Bajaros un emulador Y el juego Y lo probáis Porque veréis Que es el mejor juego Uno de los mejores juegos Que se ha habido jamás De JRPG Pensando en la época En la cual se lanzó Es un juego impresionante Un montón de horas Una pasada de videojuego Unas canciones épicas Una historia apasionante Es increíble Muy 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 buenos Que vamos Podéis tardarlo todo el día De lo bueno que es Golden Sun Pero No Se me acabaría la batería De esta cámara O la memoria Y Se perdería este vídeo Y luego sacaron Golden Sun DS El cual Era muchísimo más flojo Acaba de muchos años Porque el juego salió en 2001 Y Golden Sun DS Pues ¿De cuándo es DS? Pues a lo mejor es del 2009 El juego 2010 No estoy seguro Pero Por ahí debe rondar Después de un montón de años Sacaron Golden Sun 3 Digamos El cual Era como un reinicio De la franquicia Y el cual acaba No voy a hacer ningún spoiler Pero acaba con un Continuará Y con un interrogante Bueno Pues han pasado un montón de años Muchos años Y Golden Sun no ha continuado Han hecho lo mismo Que con Golden Sun 1 y 2 Fueron seguidos Y de repente Pam Un parón de 8 años o 9 No Cameron lo está haciendo muy mal Cameron que es la compañía Que hace Golden Sun Lo está haciendo muy mal Si has dejado tanto tiempo Parada la saga Y luego la has renovado Y has dejado una incógnita De continuará Y el juego acaba Obviamente Que tiene que continuar Porque acaba de una forma Como que te dejan Muchas incógnitas Continúalo No puedes no continuar No sé Entonces En Smash Bros Brawl Ahora no me equivoco Metieron a Hans Barra Isaac De ayudante Y una canción Del Faro No Era del Doom Dragon Sí Y del Battle Theme De Golden Sun 2 Si metes canciones Si metes ayudantes De Golden Sun Quiere decir Que ya consideras Que esa saga es Mínimamente importante Canciones sobre todo Y luego En Smash Bros Para 3DS Wii U Hans ya no aparece Ni como ayudante Ni nada No recuerdo si la canción Aparece de Golden Sun No estoy seguro Me parece que no Puede que sí Pero da igual Hans no aparece como ayudante Entonces ¿Por qué os pido yo Que votéis a Isaac Hans Mejor Isaac Ponerle En este vídeo Porque os lo pido Porque no es pediroslo Como si os pidiera Shovel Knight Porque Shovel Knight Al fin y al cabo Ya tiene videojuego Lo pueden seguir haciendo Más videojuegos Y no pasa nada Pero Camelot Cuando sacó Golden Sun 3 Dijo que si los fans Lo pedían con todas sus ganas Sacaría en Golden Sun 4 Por lo tanto Yo considero Que que Hans salga En Smash Bros Es una oportunidad No solo de que salga Hans En Smash Bros Porque a mí Realmente Prefiero como personaje Jugable A la hora de luchar Shovel Knight Me gusta mucho Y la idea Me hace mucha gracia Pero Hans Es la oportunidad De que la saga Golden Sun Igual que pasó con Fire Emblem Que gracias a Roy y Marth Salió Fire Emblem en Europa Que si no hubiera sido Por esos personajes En Smash Bros Jamás habría aparecido Fire Emblem aquí Y nos hubiéramos perdido Una de las mejores sagas Que tiene Nintendo Hans es la oportunidad De hacer que Golden Sun 4 Vea la luz De hacer que Cameron Piensa en serio Que hostia Tenemos un montón de fans ¿Por qué? Estamos haciendo el tonto ¿Por qué no sacamos Golden Sun 4 para todos los fans? Pues es la oportunidad Que yo considero Que tiene Que bueno Que tenemos todos De hacer que Golden Sun Llegue a aparecer Algún día Porque al ritmo que va Me parece que va a ser imposible Por tanto Desde aquí os pido Os pongo aquí en pantalla Para que lo veáis A cómo hacer Los requisitos Para que aparezca Isaac Os pongo el enlace En la descripción Para que os podáis meter En la web De Smash Bros Y votar a Isaac Ponerle Isaac ¿Vale? Con dos As Isaac como está aquí escrito De la saga Golden Sun Y bueno Si podéis poner un poco Igual que yo he puesto aquí El por qué debería aparecer Pues ya me parece Más que suficiente Considero Eso Que es muy importante Que Bueno Ya os digo Si queréis votar Por otro personaje Pues obviamente No os puedo negar Vuestro voto Tenéis todos Vuestro personaje Que gustaría que apareciera Pero Considero que es Una forma De ayudar a una saga Que lo tiene muy crudo Para salir Si no es por esto Es decir Este puede ser El último impulso Que tiene Golden Sun De aparecer Porque otras sagas Como Tales of O Metal Gear No sé Cualquier personaje De la saga Mario O el personaje De la saga Pokémon No va a pasar nada Es decir Salar el personaje Todos estarán felices Pero No cambia nada En el mundo de su saga En cambio Golden Sun Es una saga Que está muerta Ahora mismo Y que gracias a esto Gracias a este pequeño gesto De poner en la encuesta Isaac Puede cambiar Que Camelot diga Hostia Voy a hacer un videojuego Y para mi Golden Sun Sería la mayor alegría Que me pueden dar En Bueno Desde que salió Golden Sun Porque es mi saga Favorita de JRPG De portátil Y Yo creo que es Vamos El mejor regalo Que me podéis hacer Vale Entonces Acabo aquí este vídeo Si podéis votar Pues muchas veces Si no Pues también Gracias por ver este vídeo Y Y bueno Esperemos Que Tanto si sale bien Como si no Porque Nintendo Tiene que negociar Con Camelot Se lo piensen Para sacar un Golden Sun 4 O vean Que hay una comunidad De fans muy grande Y realmente Pues digan Hostia Vamos a hacer algo Porque No puede ser Esta Bueno Esta Estrella Que estamos viviendo Los fans De Golden Sun De que nos marginan Con una de las mejores sagas Dejad de hacer Camelot Si alguien de Camelot Me está viendo Dejad de hacer Mario Tennis Que si es muy chulo Pero dejad de hacer Mario Tennis Y hacer puto Golden Sun Vale Gracias Suscríbete Y podrás ganar Un viaje en bicicleta La 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 Turururu Pa Parababababa Turururu Parabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab Gracias por ver el video.